vamos a ver las novedades de septiembre parte 2 primero nos llegaron estas biblias compactas como ves entran en la palma de la mano y han venido en varios modelos por ejemplo tienes este león dorado todas son con filo dorado tienes así en negrito tienes en azul que ha venido con esta portada esta de aquí que es verdecita no tienes en esta de aquí y la de aquí y por supuesto para damas también ahí por ejemplo tienes esta que es rojita ahí está está lila en este diseño de flores este de aquí tipo acuarela este de aquí también y este tropical y este de mariposas y el de la corona de espinas que es este de acá no todas estas son biblias compactas fáciles de llevar son económicas y luego vamos a ver aquí han venido bastante material para niños primero tenemos este acá oraciones para dormir para los más pequeñitos tenemos el libro de historias bíblicas de pascua el libro de historias bíblicas para navidad esta biblia bilingüe listo las historias de jesús las maravillosas obras de dios este 100 palabritas bíblicas este de acá me gustó mucho porque le vas enseñando a los niños diferentes palabras que vas a encontrar en la biblia por ejemplo acá está la creación y le 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 hablas no él es adam y en inglés es adam no estos son bilingües entonces agua le dice esto es agua y en inglés water la serpiente snake no en español en inglés aves birr que no y ahí le vas enseñando por ejemplo en el arca de noé también los animalitos en inglés y español y así no tiene de todas del antiguo y nuevo testamento tiene por ejemplo jose en inglés es josep no bebé baby no le vas enseñando inglés y español al mismo tiempo mientras se va desarrollando muy recomendada me gustó a mí mucho la biblia en cuadros para niños éste también es un clásico ha vuelto esta biblia para parejas buenísima también en reina valera 1995 tienes biblia para niños madres e hijos ha regresado también la biblia telos en tapa fina no tapa flexible y éste la biblia generación joven está buenísimo también la vida generación joven tiene para tiene diseños de versículos y desde apuntes además vamos a ponerla por aquí y aquí tenemos más novedades no por ejemplo este de acá que es la biblia infográfica viene así todas las historias de la biblia pero en infografía nos está buenísimo ha venido este diseño ha venido este de acá también de jesús este este también está bien bonito voy a ponerlo más adelante está bien bonito también es bien grande como te das cuenta la historia para principiantes y viene bien ilustrado no como para contarle a los niños las historias de la biblia no es buenísimo también me ha gustado mucho tienes este de acá también que son palabras de inspiración son versículos para colorear ahí están los versículos unos versículos son muy bonitos que puedes pintar para los líderes de jóvenes tienes aquí de campamentos de especialidades juveniles tienes a este estos son libros para colorear también que han venido bastantes no de para colorear no así viene una hoja color una hoja para colorear no y estos han venido varios han venido por ejemplo este es el de daniel tienes el de jose tienes el de david el de abraham no y así varios varios modelos que vas a encontrar y luego tenemos este de acá no sé si grandote también mi primera biblia este es enorme también y viene así ilustrado no para que le cuentes al niño y vaya aprendiendo de la biblia ahí está muy bonito y además tienes a alguien han regresado algunas biblias de estudio por ejemplo esta que es la plenitud y la plenitud esta es la de lujo con tapa negra y con índice tienes esta biblia diario vivir en letra grande en nueva traducción viviente matthew henry con índice también la de lujo tienes mujer verdadera ha regresado este es en nueva versión nueva biblia de las américas es la versión y esta es en versión reina valera la mujer verdadera en reina valera 1960 también tienes biblia letra gigante esta regresó se había agotado y también biblia bilingüe pero paralela esta viene con cuatro versiones dos en español dos en inglés en español tienes nvi y nb la y en inglés s n a s b y n y b no en inglés después tenemos aquí está en esto pensar no de edia ramos es nuevecito también voy a ponerlo acá aquí está el libro de daniel el reino mesiánico de carvallosa tienes claves de interpretación bíblica este ha regresado también diseño divino mujer verdadera diseño interior también de mujer verdadera este volvió también de david john guichó mi compañero del espíritu santo biblia de las américas letra grande edición de lujo y la colección legado de guiché ávila no desde el tomo 1 este es el tomo 2 el tomo 3 y el tomo 4 no los libros de guiché ávila en cuatro tomos luego tienes no desperdices tus emociones este también regresó se había agotado en teología pop adornadas como criar a los varones de dobson amor y respeto sanidad total de andrés corzon jamás solo el desafío del amor es el clásico libro de la película prueba de fuego lo que me hubiera gustado saber antes de casarme de gary chatman y el clásico los cinco lenguajes del amor de el mismo autor no gary chatman después tienes aquí por ejemplo esta biblia fuente de bendición clásica rojita y regresó también esta biblia letra gigante tamaño manual así de con florcitas este para niños también la hija de jairo tienes la biblia visual de estudio nbl a en versión para para niñas no el modelo para niñas la biblia aventura así en tapa está esta tapita al azul ahí está viene con cierre biblia aventura en tapa magnética de león ahí está el libro curso de teología evangélico curso de formación teológica evangélica este es el número uno introducción a la teología para todos los que quieren aprender teología recomendado este devocional para niños y en devocional para la hora de dormir este viene en tapa dura biblia para niños nbi este es el modelo lavanda y este es el azulito vida plena para niños y la de estudio para niños y estas que han venido estos son en reina valera contemporánea las económicas no este modelo de florcitas voy a poner un poco más a casito de florcitas el modelo león este verde este es en traducción al lenguaje actual familias saludables ahí lo tenemos y en traducción a la lenguaje actual también tienes este nuevo modelo así económica en lila y en verde ahí está y también tenemos estas libritos de historias bíblicas hay bastante por ejemplo que la de noé son a todo color por dentro ahí está y vienen varios no josué moisés josé 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 sansón hay un montón ya sabes que estás de acá también estas historias de actividades no de la serie antiguo testamento y nuevo testamento no actitudes ahí está son bastantes títulos también estos son de actividades y para colorear no para niños ya sabes que los precios siempre los vas a encontrar en la descripción del vídeo aquí abajo y si quieres ver más novedades aquí te dejo un vídeo